Música Bueno, la verdad que vine al taller con muy poca motivación porque no sabía con qué me iba a encontrar pero me sorprendió me sorprendió porque tenía muchísimas dudas con respecto a la gestión de una cooperadora y la verdad que se habló muy bien bueno, empezamos a hacer preguntas fueron las preguntas contestadas absolutamente todas me evacuaron un montón de dudas que tenía bueno, me pareció muy interesante y me gustaría realmente que hubiese otra opción para poder estar en los otros talleres en los cuales hoy por cuestión de tiempo no pude estar y vine hoy a este taller que me parece fantástico que lo hagan porque así aprendemos un poco más de lo que corresponde a las cooperadoras y muy feliz de poder compartir este espacio y muy feliz de poder aprender y compartir con otros cooperadores lo que necesitamos la verdad que la jornada de hoy de fortalecimiento de las cooperadoras es algo que era sumamente necesario en los distintos distritos así que agradecemos a la dirección de cooperación escolar a su directora Romina Rosales por el acompañamiento que hacen siempre y ojalá se puedan replicar en muchos otros distritos y seguimos acompañando la gestión desde el educativo ya hace un tiempo implementaron desde la dirección con Romina y Profase orientado hacia las cooperadoras y incorporo un taller de cooperativismo escolar con su jefe desde hace varios años como para cooperar hacia los distintos distritos que es el cooperativismo escolar Queremos cerrar esta jornada agradeciendo a nuestras autoridades provinciales Alejandro Ginocchiaro, Manuel Vidal, Armando Irizo el director provincial de consejos escolares y también agradecerles a todos los distritos que estuvieron participando Vicente López, San Isidro, Tigre y San Fernando el lugar donde se llevó a cabo y me acompaña acá Daniela Nipoti que es la jefa de gabinete de la subsecretaría de Política Docente y Institución Territorial y queremos empezar nuestro agradecimiento también a las cooperadoras a las escuelas, a los consejos escolares y directivos que pudieron acercarse a usted Muchas gracias a todos la verdad que tenemos un gran equipo estamos todos trabajando juntos para fortalecer cada uno de nuestro rol el sistema educativo y sin las autoridades que nos acompañan en este camino no hubiese sido posible así que estamos muy agradecidos con ellos y también con todos los que se acercaron ¡Gracias! 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 ¡Gracias!